A ver que sale esta vez Entrega de efectivo en camino, somos ricos Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale, porque son muchísimos Y me tiré aquí por lo mismo Me tiré aquí porque quería guerra Esta guarda es verde Es verde, verde Escopeta, no a gusto Hay alguien, ya lo vi Lo vi este lado Ahí alguien Oh sí, man Se legemos Blinde blindaje o sea podría ir por mi arma, es una muy buena opción la hay que arme con un con esta por ejemplo si yo creo que si, si es que no llegan antes que yo buscan la uvea claro el equipo enemigo rastrea tu ubicación porque mucha gente generalmente quiere la caja hay que tener mucho cuidado esta arma me encanta esa es como, uff olvídense, bueno a mi me gusta mucho gusto select ay 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 hay que seguirlo mas o menos para donde uno cree que va a ir pero yo ando cazando, ando cazando gente me podrian cazar me podrian cazar que tiene, tiene algo jugoso ahí tiene algo jugoso, tiene una buena arma y es que no me puedo haber matado con esa arma generalmente estas armas hacen mas daño en las legendarias igual yo, bueno, yo tenia mi legendaria igual pero bueno esta vivo creo me parece si si me acerco bueno no 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 ¿que tierra que tiene? tiene algo mas jugoso? si tiene algo mas jugoso Reubicándome Bueno, voy 7, no voy nada mal, saben que yo dejo las motos y eso no evito tomarlo, la verdad no me gusta Ahora, digamos que exactamente, puede que cierre aquí o puede que cierre aquí también Puede cambiar Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Voy a esperar nomás, yo creo Pero ya va alguien, jaja, pero está muy muy lejos, demasiado lejos, es como para poder Estar muy lejos, la verdad Está muy muy lejos Sé que quedarme aquí estacionado un rato, obviamente no es lo mejor, mi idea es ir a cazar Pero Tienes un rato 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 UAB, ya está muy lejos, 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 ya está muy le ¡Suscríbete al canal! Me cagó, hombre. Me la hizo, pero es linda. Nos cagaron bien lindos. Igual maté a hartas personas. Estoy feliz de lo que hice. Pero me equivoqué y lo haría rematado y no alcanzé a rematar a soldados. Ahora, si no hay gente para luchar, me tienen que desplegar en 30 segundos. Tenía buenas armas. Lo tenía todo para poder seguir avanzando. Pero bueno, como dije, no soy perfecto así. No mostraste ninguna delidad. Espera al redespierre. Sí, 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 sí. Aún podemos hacer algo. Y me pilló poniéndome escudos Yo me debería haber puesto escudos Si no lo hice Tenía que mejorarme que yo Mejores 25, nada mal El fracaso es un buen maestro, nos mejora A ver, no es una mala partida honestamente Me gustó, la pasé bien Así que la voy a dejar para el canal Pero no es la mejor partida tampoco Así que nada, ya saben, suscríbanse, hagan like, comentar y compartan mi canal Y os veo en el siguiente